y damas y caballeros estamos ya a punto de arrancar ya esta noche claro que si, gran final gran final Alemania Cuervos primer tiempo el equipo de Alemania con la alineación de Carlos con el número 19, Negro con el número 20 Ángel con el número 6 Ezequiel con el número 10 Edgar con el 7 Edgar con el 8, Iván con el número 1 Cristian con el número 20 Tavo con el número 9 Fabián con el número 12 Daniel con el número 6 ahí está la alineación que esta noche presenta el equipo de Alemania y por el otro lado por el lado de los Cuervos Leonel García con el 9 Eduardo con el 11 Jesús con el 18 Banda con el número 5 Cubo con el 100 Marco Jaramillo con el 10 Sebastián con el 7 Chicharito con el número 14 Roberto con el 69 Tico con el 14 Kevers con el 0-0 y ahí está la alineación que hoy presenta el equipo de Cuervos arranca este partido damas y caballeros y comenzamos aficionados que viven la intensidad del fútbol arranca este partido damas y caballeros una Alemania que hoy viste totalmente de negro y Cuervos que viste hoy playera blanca franja negra chorcillo negro claro que sí ahí está su arquero Cubros ahí la toca Cuervos para Benja ahí va Marco Marco que insiste luchando por ese balón ahí llega a las manos del arquero de Alemania que es Iván y viene la salida del arquero de Alemania Alemania con el disparo de larga distancia intentando sorprender y clarear a Cubors ahí el equipo de Cuervos que intenta salir jugando intenta salir con el balonazo oportunidad ¡el disparo! potente disparo que se va a un costado y ya llegó la primera del equipo de Cuervos ahí con el disparo del número 10 Marco Jaramillo y viene la oportunidad de Alemania Alemania con el disparo potente que se va muy pero muy arriba del arco de Cubo y si insiste Alemania Alemania que se reagrupa todo el equipo de Cuervos que aguanta ahí venja ahí también está Marco se pone todos a defender va negro el disparo potente que se va muy pero muy arriba del arco que esta noche defiende Cubo viene rápidamente Cuervos Cuervos que intentan de un balonazo mandar ese pase a su compañero Tico que está ahí solo contra el mundo el partido es de va y viene Cubo que reacciona Benja que va por ese balón no lo alcanza y ahí va Sebastián ahí va Edgar otra vez otra vez Alemania hoy la tiene la oportunidad el disparo y gol 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 de Cristian damas y caballeros gol que sorprende a los Cuervos con ese disparo ahora el equipo de Alemania se pone un gol a cero ahí sigue el equipo de Cuervos pero Alemania sale bien tocando ahí cuidado el disparo sale a un costado viene Cuervos Cuervos con Benja Benja que se la da Marco ahí Marco que toca Roberto y sigue Cuervos ahí la gana Tavo Tavo que la pasa y cuidado que se les iba ahí Edgar con ese balón se pierde la jugada y ahora Alemania va ganando un gol a cero para todos los que se están conectando claro que sí oportunidad y reemplazo Raflazo gol 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 de Tavo gol de Alemania damas y caballeros esto se pone dos goles dos goles a cero hasta el momento arranca esta primera parte emocionante llena de goles a favor del equipo de Alemania ya Alemania ahí empieza a tocar empieza a jugar ahí al toque buscando los espacios con Edgar Edgar que buscaba Tavo Tavo que va para atrás ahí el balón para su compañero Edgar ahí Chícharo que presiona y Chícharo que aún así no gana y lleva a Cristian Cristian el autor del gol se va y se equivoca y se va por un costado ese balón viene Cuervos ahí con el número 100 y rápidamente Hugo que va Benjas Benjas con el disparo potente y el arquero Iván que se tiende a un costado manda tiro córner y esto sigue emocionante viene Marco otro disparo el arquero que se tiende la defensa que saca rápido al pase va Edgar Edgar mano a mano Edgar que se va ese balón se va el balón por un costado y otra vez Marco Marco que intentaba hacer sombrerito ahí viene el balón para Edgar Edgar que va para atrás ahí para su compañero Edgar Edgar a Edgar otra vez llega el balón a Edgar Edgar que la tiene Edgar que la lleva ahí va Wichito Edgar Wichito ahí viene otra vez el equipo de Alemania que insiste un equipo de Cuervos que está desubicado después de esos dos goles tempraneros los han desubicado desorientado no han podido agarrar juego iniciando ya esta primera parte Cuervos que ha ha intentado buscado el espacio pero un equipo de Alemania bien colocado ahí atrás aguantando cerrando espacios rompiendo jugadas y va Negro Negro que presiona Negro que la lleva Negro que sigue y gana otra vez Negro para Edgar Edgar el disparo y por arriba se va ese balón ahí Cubo que se cará el balón en el saque de puerta se la manda a su compañero Hugo ahí va Cubo que buscaba ahí a su compañero el que saca número 9 Leonel García y otra vez Marco Marco que insiste Marco que busca ahí a su compañero oportunidad del equipo de Cuervos viene rápidamente Edgar para Cristian y ahí está otra vez Edgar ahí Negro Negro que llega a Benja Negro que gana ese balón Negro que consigue el saque de manos Negro que se le da a Huichito Huichito que la baja bien Huichito que dispara tiro potente que se va a un costado muy pero muy arriba del arco de Cubo ahí va rápidamente Benja Benja que no llega se la bajan a Negro Negro que intentaba buscar a Huichito pero Huichito ahí ya no pudo alcanzar ese balón no entendió la jugada y viene el equipo de Cuervos Cuervos tocando toca para Benja la equivoca llega Negro para Huichito Huichito que juega bien mano a mano ahí contra el número 69 el mano a mano el disparo de Cristian otra vez y se va la oportunidad de Alemania y ahí va Huichito para Huicho de Huichito para Huicho o sea de Edgar a Edgar le va el balón otra vez bonito la hizo sombrerito me lo me lo hizo bonito Cubo que no supo ni por dónde se le hicieron y viene la oportunidad del equipo de Cuervos Cuervos que se mueve rápido ahí buscando a su jugador Sebastián ahí viene Huicho Huicho para Cristian Cristian para Huichito Huichito que se equivoca y es valor para ahora para el Roberto Roberto que toca ahí para Marco Marco que se la da Cubo Cubo que se equivoca con Negro Negro que también no le da Cubo que la recupera viene viene Calimba ya para Huicho Huicho para Cristian Cristian que ahí cuidado casi la pierde el disparo se va se va a un costado ese disparo y es balón para Cubo cuidado con Tavo que da un cabezazo mal y ese balón será tiro córner los cuervos que intentan cuidado ahí cuidado ese bote y será otra vez tiro córner ahora para el costado izquierdo donde va ahí Marco va Venda perdón Venda Venda que busca ahí a su compañero Sebastián sigue en cuervos sigue cuervos sigue la oportunidad para Benja llega Cristian Cristian que intentaba ahí mandarse el agüichito el profe que detiene el tiempo por el jugador caído y veamos que sucede dentro los minutos que faltan en esta primera parte saludo especial para todos mis amigos de Ciudad Neza para la banda de Chimalhuacán de Chicoloapan de aquí de Ixtapaluca que nos estaremos más tarde haciendo la rumba claro que sí saludo especial saludo para mis amigos de Ciudad Neza para los Pops claro que sí saludo especial para los Pops y otra vez y otra vez el balón para el equipo de Cuervos ahí con Cubo Cubo para Marco Marco que intenta darse la vuelta y así se la da Benja cuidado con eso arre con la que arre casi sorprende a su propio arquero y viene la oportunidad para el equipo de Cuervos ahí Wichito se la da Tabo Tabo a Calimba ahí a Cristian el profe señala la falta y dice es balón para el equipo de Alemania balón para el equipo de Alemania ahí Tabo que le dice que hubo era más adelante el profe dice no eso atrás pide barrera Tabo viene Tabo el disparo potente se va a un costado y damas y caballeros el equipo de Cuervos que se mueve rápido con Benja Benja con el disparo Iván que se tiende para prevenir y no lamentar que vaya a caer cualquier efecto en ese disparo pero es balón para Wichito 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 será saque de puerta para el equipo de Cuervos Cuervos hasta el momento haciendo bien las cosas lamentablemente abajo en el marcador un equipo de Alemania que bajó la intensidad ahí viene Wichito Wichito que se la da Calimba Calimba cuidado llega Tabo Tabo que no ve bien y no se la da bien a Sebastián y otra vez oportunidad para Wichito disparo y se va muy pero muy arriba del arco Sigue el equipo de Alemania Alemania que toca Tabo Tabo que se equivoca ahí llega Benja Benja que se quita uno a dos toca de Taquito no tiene a nadie viene Marco a presionar el disparo el arquero Iván que estaba atento ahí atrás y ahora viene Wichito Wichito contra Wichito viene Tabo le quitan el balón a Wichito Sebastián se la da Benjas Benjas que busca Marco Marco que intenta ahí el pase para Sebastián Sebastián ya no llega y se va se va a un costado ese balón ahora Wichito que se mueve rápido toca y buscaban a Negro Negro que va y pelea todavía Negro Negro que para el balón Negro que intenta Negro que presiona Negro que lucha Negro que pierde el balón balón para el equipo de Cuervos ahí con Marco Marco que buscaba Sebastián y ese balón es para el equipo de Alemania Alemania que insiste con Wichito Wichito que intenta rápido ahí va Tabo Tabo que se la da a Cristian Cristian que toca ahí para Wichito Wichito que ya no va por el balón la gana Tabo Tabo manda ese balón para atrás y es tiro córner a favor del equipo de Cuervos Cuervos que sigue ahí con Marco da la vuelta Marco el disparo oportunidad que tuvo el casaca número 7 Sebastián CR y pierde esa oportunidad que podía haber acortado distancias en el marcador ahí viene Tabo Tabo saca ahí en la mano busca Sebastián busca Benjamín que intentaba hacer la diagonal matón ahí con buscando a Marco le cometen falta y es balón para el equipo de Cuervos ahí con Benja Benja que buscará el tiro busca el disparo potente y llega llega hasta el costado izquierdo y Cuervos que insiste busca la posibilidad de acortar distancias pero no le salen las cosas ahí Wichito que se queda el balón Benjas que lucha va Sebastián CR va CR otra vez el disparo gol gol del equipo Cuervos se pone esto dos goles a uno así se pone dos goles a uno con ese disparo potente y otra vez cuidado Wichito Wichito Tabo que llega en cabecea rompe la jugada y ese balón sigue a favor del equipo de Alemania Tabo que manda para atrás ahí con Wichito viene el equipo de Alemania mandaba al centro buscaban ahí a Tabo Tabo que no llega y es balón para Cuervos ahí le cometen falta a Marco Tabo ya Cuervos se motiva después del gol que anotó se motiva y cambia de actitud viene la oportunidad del disparo Marco que manda la barrera saque de banda busca Cuervos Cuervos que insiste ahí viene Wichito Wichito que sigue Wichito que la tiene Wichito se la da a Tabo Tabo no llega y otra vez Wichito pero se queda el balón Marco Marco que se equivoca le roban otra vez le cae los pies de Marco el disparo disparo que Marco ejerce y pasa cerca del arco que defiende esta noche Iván ahí está otra vez el cabezazo cabezazo de Daniel viene Tabo y damas y caballeros se termina se termina esta primera parte marcador hasta el momento Alemania 2 Cuervos 1 estamos en esta primera parte nosotros vamos a ir a una pausita regresamos con más y mejor fútbol aquí en la cancha de FUT7 el chino ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y damas y caballeros ya estamos a punto de comenzar ya la segunda parte ya estamos a cuestión de minutos para que regresemos ya al partido el profe acaba de pitar para que ambas escuadras entren y para que todos salgan de la cancha son los y en primer lugar y el que a A disfrutar de esta gran final. A disfrutar de esta gran final. Los cuervos que visten hoy de blanco con chorcillo negro. Y Alemania que viste totalmente de negro. Ahí viene el equipo de Alemania intentando sorprender. Va el disparo potente. Y ahí cuidado, cuidado porque casi sorprenden al arquero. Cubo. Y otra vez el saque de esquina de inmediato. Intenta sorprender el equipo de Alemania. Alemania, pero viene con Marco. Marco que le llega el agua y manda el centro para Benjamín. Y cuidado, se va. Viene el equipo de Alemania. Ahí sacará. Mandan ese balonazo ahí adentro del área buscando a Huichito. Buscando a Huichito también. Huichito que va por ese balón. Y seguimos, seguimos aquí en este gran partido. Cuidado, cuidado que casi clarea Huichito al portero con ese disparo. Cerca, pasó cerca, cerquita. Para que cantáramos el tercero para Alemania. Y ahí va Huichito para Huichito. Mejor dicho, Huichito para Huichito. Y ahí otra vez para Ángel. Ángel que saca buscando a Huichito. Huichito cabecea. Y a un costado. Ahí rápidamente el equipo de Cuervos con... Cubo. Cubo que... Cuidado, casi sorprenden al arquero. Y Aguas, Aguas. Que ahí va Huichito ahora a sorprender a Cubo. Cubo que insiste buscando a Sebastián Cerre. Viene Cerre. Viene Cerre. Cerre, recorta Cerre Bonita. La hizo de Juega Bonito. Y otra vez para Marco. Ahí viene la oportunidad para Huichito. Excelente pase. Llega la defensa, damas y caballeros. Y corta esa jugada. Manifiesta para el equipo de Alemania. Ahí va Huichito. Huichito... Huichito que lleva el balón. Ahí en corto para Tavo. Ahí intentaba sorprender Huichito. Y otra vez tiro córner. Atrás, Cubo. Atrás. El balón es tuyo. Cuidado. Otra vez el cabezazo de Huichito. Se le da Huichito. Huichito para Tavo. Tavo a Huichito. Huichito con el disparo. Y... Muy, pero muy lejos del arco de Cubors. Se mueve rápido el equipo de Cuervos. Ahí intentaba sorprender. Va David por ese balón. Venga, venga, venga. Calma, calma. David que se la dejará a Iván. No, dice Iván. Se la deja a David. David que manda ese centro. Ahí a la olla intentando sorprender que intente y diera un cabezazo Huichito. Y ahí viene la oportunidad. Cuidado, Marco. Le hace un extraño a Marco. No puede quedarse con el balón. Se va de filo. Y es balón para el equipo de Alemania. Vean, Alemania. Ahí con Iván. No, no, va a aparecer. Manda otro balonazo de portería a portería. Intentando sorprender. Y viene el equipo de Cuervos. Cuervos que intenta, busca ahí a Sebastián, a Marco. Viene otra vez Sebastián. CR. CR. Se queda ese balón. Se la da de Taquito. Marco. Marco se la da a Sebastián. La pierde. Y va Tico. Tico va para Cuervos. Cuervos otra vez. Cuervos para CR. Llega la defensa de Alemania. Viene Jesús. Jesús que se la da a Marco. Marco que busca ahí a CR. Otra vez para Tico. Y se va, se va arriba. Se va arriba. Otra vez ese balón. Intentando sorprender. Cabezazo de Ángel. Y sin problema será saque de puerta. de balón, de portería. Portería está brincando ese balón. Ahí va Tavo. Tavo que decide tocar para Huicho. Llega fuerte para Huicho. Roberto que comete la falta. Y viene la oportunidad para el equipo de Alemania. Ahí. Ángel que se para frente al balón. Huichito que también se para frente al balón. Le dice Ángel déjamela. Y es la oportunidad manifiesta para el equipo de Ángel. Ángel de larga. Ahí está. Ahí el disparo. Y Cubo sale. Otra vez Ángel. Ángel que gana. Llega la defensa. CR. Que pelea. Lucha. Tavo que se lleva ese balón. Tavo que la saca. Rápido Cuervos que intenta sorprender con Marco. Ahí Marco que no puede jugar ese balón. Intentaba mandar el centro a Sebastián. Llega a las manos de Cubo. Y otra vez Marco. Marco a CR. CR con el disparo. Sin problemas ese disparo se fue a un costado. Y ahí viene otra vez el equipo de Cuervos. De Alemania perdón. Cuervos presiona. Ahí Wichito. Wicho que se la deja Ángel. Ángel que llega y dispara. Potente. Y se va muy pero muy arriba del arco. Del equipo de Cuervos. Otra vez Alemania. Ángel que hace bien. Hace excelente recorte. Centro diagonal Matona. Se va por un costado. Y es balón para el equipo de Cuervos. En un saque de banda. Ahí saca Cuervos para Benja. Benja que se lleva a uno. Benja que intentaba llevarse a dos. Benja que se lleva a tres. Benja a cuatro. Se la da a Marco. ¿De qué te vas a disfrazar? Estaba solo. Solito. Puesto para empatar el marcador. Y Marco la deja ir. Se pierde esa jugada manifiesta. Para el equipo de Cuervos. Para el equipo de Cuervos. Viene Benja. Benja que se apura. Benja que se la da a Marco. Marco para Benja. Benja que dispara. Se va a un costado. La mete el cabezazo. Y sigue generando jugadas el equipo de Cuervos. Pero no llega el gol del empate. Un equipo de Alemania que ha intentado hacer algo de larga distancia. Pero no le ha funcionado. No sé por qué insisten con esa jugada. Ese sistema de juego. Si en la primera parte se habían dedicado a tocar, a jugar. Y todo le salió bien. Y en esta segunda parte va el balón hasta el otro lado de la portería. Brincando líneas. Así están intentando jugar. Sorprender al portero cubo. Y ahí va Cristian. Cristian Ángel. Ángel que la pierde. Ángel que se mueve. Va a buscar ahí a Marco. Marco que no la detiene. El portero que llega a ese balón. Se la da a Tavo. Será saque de banda. Tavo se la da a Cristian. Cristian a Ángel. Ángel a Guichito. Guichito que da la vuelta. Ahí. Atento. El número cuatro. Tico. Y otra vez. El equipo. De. Cuervos. Al detienen el partido los profes. Ahí. Será balón para Guichito. Guichito que busca a Guichito. Guichito que cabecea. El arquero que rápido se mueve. Cuidado. Ahí Cristian que casi roba el balón. Pero viene CR. CR se la da Marco. Marco la lleva. Marco pelea. Ahí contaba. Marco que la gana. Marco que encara. Marco que dispara. Y ahí David que se atraviesa. Y rompe la jugada. Ha tenido el equipo de Cuervos. Recuerden ese conocido refrán. Que el que perdona pierde. Y lamentablemente va perdiendo en el marcador esta noche. Y viene Alemania. Alemania insistiendo en un juego de brincar líneas. De balonazos. De portería a portería. Ahí viene. Otra vez David. Con Ángel. Ángel. Ángel que se la da a Guichito. Guichito que dispara. Y el arquero. Que dio un manotazo. Manda a un costado ese balón. Y será tiro córner. Rápidamente Alemania. Que le urge meter un gol. Porque se le puede venir la noche. Con el gol de mínima diferencia que tiene. Y ahí va para CR. CR que intenta darse la vuelta. La pierde. Y la gana Guichito. Guichito se quita uno. El Guichito que se le acaba el aire. Y dispara ese tiro. Sin dirección al arco. Llega la oportunidad para los Cuervos. Ahí los Cuervos que se mueven rápido para Marco. Marco que intentaba buscar la venja. Ahí cometen la falta. Y es balón. Oportunidad manifiesta para el equipo de... Oportunidad manifiesta para el equipo de Cuervos. Ahí CR se queda con Benja. Ahí platica. ¿Quién disparará? Benja tuya, mía. Déjamela a mí. Veamos qué sucede. En esa jugada manifiesta de gol para el equipo de Cuervos. Al parecer va a ser Benjas. Se la pasa. Ahí cuidado. Intentaban hacerla prefabricada. Jesús con el disparo. Jesús dispara potente. Y pasa cerca del arco que defiende Iván. Ahí va otra vez este Ángel. Ángel que busca a Cristian. Cristian que la deja para Guichito. Guichito que gana un saque de banda. Ahí buscaban a Guicho. De Guichito a Guicho. Comete la falta Ángel. Y... Se mueve rápido Cuervos. Va Benjas. Marco otra vez. Benja. Benja le comete la falta. Dice el árbol. No, nada. Ahí rápidamente el equipo de Alemania se le puede venir la noche. Va ganando por la mínima diferencia. Pero un equipo de Cuervos que está tocando. Que está buscando los espacios. Y ahí va oportunidad para ahora para el equipo de Alemania. Con Guichito. Ahí los jugadores reclaman. Guichito que se mueve. Y el tiempo se va. Ya estamos en los últimos minutos. Últimos minutos de esta segunda parte. Alemania sigue ganando dos goles a uno. Ahí el disparo potente de Guichito. Que manda a un costado. Y es balón para el equipo de... De Cuervos. Ahí Cuervos que se la toca a Tico. Ahí buscando a Marco. Otra vez el equipo de Alemania. CR que se atraviesa. Manda a un costado. Guichito que se la da a David. David que recorta. David que dispara. Y cuidado que sorprenden a Cubo. Ya esta noche. Y otra vez el balón será para el equipo de Alemania. Ahí para Guicho. Guicho a Guichito. Guicho que dispara ese balón. Consigue el tiro córner. Y va Guicho. Guicho para Ángel que solo hace la finta. Y va Marco. Ahí comete la falta. Y damas y caballeros. Parece que llega la sexta. Para el equipo de Cuervos. Ahí Benjas se la deja Marco. Marco dice no. Déjamela a mí. La pide Benjas. Y es oportunidad manifiesta de gol. Necesita meter la Benja. Cuervos urge que necesita ese gol. Para seguir aspirando. Para seguir teniendo oportunidad. Y viene Benja. Benja con el disparo. Gol. 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 Damas y caballeros. Gol de Cuervos. Esto se pone 2 a 2. Y cuidado. Se veía venir el empate. Todos lo suponíamos. Que si Cuervos seguía. Podía llegar a empatar. Y un equipo de Alemania. Que no sabe por dónde. Se le viene la noche. Viene Marco. El disparo. Media vuelta. Media vuelta. Que llega la defensa. Rápido Marco. Rápido CR. Y la presión negro llega. Y ahora. Jesús. Se la deja a Benja. Benja que la toca para Marco. Marco para Benja. Ahí rápidamente que intenta. Benja. Benja que lucha contra 1. Contra 2. Benja. Benja que se queda 3. Bonito. Bonito. Ahí está la oportunidad para el equipo de Cuervos. Ahí CR que solamente abanica ese balón. Insiste. Viene ahora Marco. Marco que se quita 1. Marco que sigue. Marco que toca a Benja. Benja con el disparo. Y el arquero que se tiende. Y se queda el balón. Ya el profe señala sanción. Señala falta. Ahí se pone CR. Se pone Benja. Marco se amarra la agujeta. Como diciendo yo quiero tirar. Últimos minutos cardíacos para todos los que tienen la de a 20. El disparo. Churroso de disparo que tiró over Sebas. Ahí va David. David que insiste. Ahí el balón. Ahí Sebas. La toca Benja. Benja Sebas. Llega Huicho. Huicho se queda el balón. Ahí Huicho. Se la da David. David llega a CR. CR que lucha. Pelea. Ahora Ángel se queda el balón. Viene Ángel. Ángel que se lleva 1 a 2. Pero la defensa corta esa jugada. Ahí viene otra vez. Otra vez el negro. El negro que roba ese balón. ¡Bien! ¡Y gol! Gol de Cuervos. Gol de Marco. Damas y caballeros. Gol. Que da la voltereta. Le dan la voltereta al partido. Y ahora en los últimos minutos. Cuervos le roba la victoria a Alemania. Cardíaco. Se veía venir. Lo dije en un momento. Cuando Alemania jugó una primera parte excelente. En la segunda se deja caer. Y ahora el equipo de Cuervos está que no se la cree. Está imparable. Intenta jugar. Ahí al toque rápidamente el negro. Que busca a Huichito. Huichito que llega. Huichito que recorta. Huichito que toca. Ahí Ariel. Ariel se equivoca. CR. CR mano a mano. CR que la pierde. Ariel que la tiene para Huichito. Ahí ese balón se será para el equipo de Alemania. Y Huichito pide la barrera. Ahí viene. El disparo. Ahí esto se pone de locura. Ya últimos minutos. Últimos minutos. Marco agarra ese balón. Se acomoda. El profe saca la tarjeta amarilla a Huichito. Ahí se pone Marco con el disparo. Y ya estamos a últimos minutos. Probablemente pueda ser la última jugada del partido. Viene Huichito. Huichito que intenta ser apoderado. Y gol. Gol. Damas y caballeros. Pasa por debajo de las piernas. Y gol. Gol. Apenas poníamos el marcador. Llega el otro. Y gol. Esto es de locos. Llega otro gol. Y sorprende. Gol. Gol. Otro gol. Gol. A favor. Veamos si esto. Llega. El disparo. Esta vez se equivoca Ángel con el disparo. Y esto se volvió de locos. Ahí viene CR. CR que se la da Marco. Marco que insiste. Llegó la sexta para... Viene la sexta para Alemania. Esto es Cardiaco. Damas y caballeros. Partidazo que se está viviendo en estos últimos minutos. Ángel que será el que disparará. Puede ser el héroe. O el villano. Héroe villano. Viene el disparo. Gol. Gol del equipo Alemania. Y ahí otra vez. Damas y caballeros. Esto se va a penaltis. Gran partido. Gran partido de locos estos últimos minutos. Gol tras gol. Todavía no ponemos el marcador cuando caía el otro. Y cae el otro. Y después el otro. Y feria de goles ya en este partido de Alemania contra Cuervos. Gran final la que estamos viviendo el día de hoy. Ahí. Pues únicamente estamos esperando quién va a disparar primero. Quienes serán los que elijan disparar. Y gran partido, gran partido definitivamente. Gran final. Se vivió como la tenían que vivir. Ahí está Benja. Benja que será el primero que dispare. para el equipo de Cuervos. Benja con el disparo. Gol. Llegan con el primero. Y el disparo. Ahora viene Edgar. El disparo. Gol. Ahora viene Seba CR. Seba CR que hasta el momento ha hecho una excelente participación. Seba CR. Gol. El arquero que se tiende. Casi detiene ese balón. Y ahora viene el turno de Alemania con David. Viene David. David con el disparo. Y la falló David. La falló David. Damas y caballeros. Viene Marco. El héroe. El héroe. Ahí viene Marco. Mano a mano con Iván. El disparo. Gol. Gol. Damas y caballeros. Gana Cuervos. Se lleva esta final. El equipo de Cuervos. De venir abajo en el marcador. Se lleva esa victoria. Y así. Así se lleva esa victoria. El equipo de Cuervos. Bien merecida. Y pues damas y caballeros. Vamos a hacer una pausa. Nosotros regresamos. Quédense. Sigan disfrutando. El viernes de finales. Aquí en la liga de FUT7. El chino. Nosotros regresamos. El chino. Gracias.